De ser una de las plazuelas más visitadas, turísticas y antiguas del Centro Histórico de Lima, a ser una potencial bomba de tiempo para grandes y chicos en medio de la Semana Santa y el Día de San Judas Tadeo. Miren aquí, se puede evidenciar ese enorme forado, está tapado simplemente con esos cartones, esta tela de aquí, una madera incluso, pero es un evidente riesgo. Hay huecos, miren en el suelo, miren estos huecos, se ha levantado un adulto mayor, puede tropezar aquí. Esta rampa que se ha improvisado, que es de madera, incluso aquí también han puesto estas maderas, que podría poner en peligro la vida de adultos mayores como esta señora, miren aquí que está bajando con su bastón. Señora, peligroso esta bajada. Sí, pero voy a dejar, tengo que agarrarme acá, para no caer en media. Esto está a tiempo, ya deben arreglar mejor, porque en la tercera edad, mira, yo soy operada de mi pie. Solamente de madera, ¿no? Madera, y se está despegando todo, peligroso. Está bajando una silla de ruedas, por ejemplo, se puede caer. Ya está, ya más de dos años esto ya. Así es como continúa luciendo desde hace dos años y un mes la plazuela de San Francisco, declarada por la UNESCO en 1988 como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Esta crítica realidad se inició en febrero de 2022, cuando la Municipalidad de Lima, a través de ProLima, comenzó con la obra de peatonalización de la mencionada plazuela, que tendría aprobación de la UNESCO y el Ministerio de Cultura. Es exactamente la altura de este cerco donde hace más de dos años aquí los feligreses podían encontrar una reja de 145 metros que bordeaba la plazuela de San Francisco. Pero, ¿qué es lo que podemos encontrar hoy, 28 de marzo de 2024? Es este panorama, excavaciones al interior de esta plazuela y varios cercos que impiden también el ingreso de los feligreses. Miren cómo estamos. No se puede entrar, no hay una facilidad para entrar, hay solamente un conducto delgado, un temblor o algo. No sé cómo salimos. ¿Ese es un punto importante para los católicos? Claro, porque nosotros antes estaba toda la plaza tan hermosa y no sé por qué la demolieron, no sé por qué hicieron esa barbaridad de malograr algo tan hermoso, tan bonito. Yo tengo más de 20 años viniendo acá a San Judas y era bonito, las palomas, le damos de comer y ahora mire, todo esto está paralizado y no avanza. ¿Tal vez no hubiera sido mejor cerrar esa parte o esa iglesia, el acceso a esa iglesia a San Francisco? Eso ha sido en coordinación con el arzobispado. Si el arzobispado, estas 10 iglesias que ustedes ya conocen, se han declarado no actas para visitarles el día de hoy, es el arzobispado el que nos da esa indicación a nosotros. Ellos son los que coordinan con sus párrocos y nosotros revisamos el interior de la iglesia. Señales de seguridad, luces de emergencia, extintores y rutas de evacuación y el cartel de aforo. ¿Y los exteriores a quién le compete? Para ser exactos, esta plazuela. Al párroco de la iglesia. Al párroco. Al párroco es el que nos dice si su iglesia ha estado en condiciones para recibir a los feligreses que asisten normalmente. Con esta obra se pretendía mejorar el piso de la plazuela, instalar inmobiliario de descanso, mejorar la iluminación, restaurar la pileta e instalar tres ventanas de exposición arqueológica. Un mejoramiento de esta joya arquitectónica y cultural que a la fecha continúa paralizada. Y es que tras el derribo del cerco de la plazuela, instalado por la municipalidad en 1987 por los atentados terroristas, la provincia franciscana de los 12 apóstoles solicitó una medida cautelar ante el poder judicial para evitar la continuidad de la obra, alegando en su momento una falta de estudio de impacto patrimonial de parte de Prolima y que la plazuela es de su propiedad. En lo que están realizando frente al Templo de la Soledad, no han presentado ningún estudio de impacto patrimonial exigido por UNESCO. Con lo cual, esta intervención que están realizando se convierte totalmente en irregular y evidentemente se ha dado también la comisión de un delito penal. Es así que en agosto de 2022 el poder judicial falló a favor de la orden franciscana y dispuso que la municipalidad de Lima reconstruya el muro de la iglesia. Sin embargo, el municipio apeló logrando revertir la decisión del poder judicial en abril del 2023. Ahora Prolima se encuentra a la espera de que esa decisión sea ratificada en segunda instancia para evitar perder 4 millones de soles en esta obra, que según el municipio no pone en riesgo las conocidas catacumbas. Pero en el centro histórico de Lima, un total de 10 iglesias han sido reconocidas como no aptas para la visita de los feligreses, como la iglesia San Agustín, otro patrimonio de la humanidad que debe ser reabierto cuanto antes para potenciar la identidad de nuestra sociedad y recuperar el atractivo turístico.